La canción de Luis Olguín La canción de Luis Olguín La canción de Luis Olguín Para primer lugar Vienes sola Mira, les valió madre Para primer lugar Vienes sola Para primer lugar Va ganando una tortuguita, eh Para primer lugar Vienes allá Para primer lugar Así será mi tisca Para primer lugar Tú para frente, ahí va, ahí la llave Para primer lugar Para primer lugar ¿Qué ha ido? ¿Dónde está el de acá de la villa, va? ¿Dónde está el de rancho? ¿Dónde está el de noca, güey? ¡Para primer lugar! ¡Para primer lugar! Como dijo Vicente en la canción, no había ni que discutir Tenemos a la ganadora, a las demás, muchas gracias O sea, le un fuerte aplauso a la ganadora ¿A dónde te llamas? ¿De qué colonia vienes? ¿Aquí es la reunión? ¿Arriba de la rego? Es que aquí es la rego Vaya, mire, con él le va a dar los datos Y ahorita pasa con A su sombrero ¡Puente! Ahorita puente le da a su sombrero ¡Tenemos!